El mall más lujoso de todo Dubái. Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en The Top 5. El día de hoy estaremos presentando uno de los centros comerciales más grandes y lujosos de todo el mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más notificaciones para cuando suba un video nuevo. Dale like si te gusta el video. Sin más, comencemos. Entonces, construir un centro comercial de 20 mil millones de dólares da como resultado una compra bastante impresionante. La experiencia es única, incluyendo un pueblo interior y uno de los mejores acuarios del mundo. Los centros comerciales son bastante convenientes en todas partes del mundo, pero no hay forma de que sean tan interesantes como el centro comercial de Dubái, que incluye de todo, desde carts y un salón BR para huesos de dinosaurios reales. Con más de 1.200 tiendas y 120 restaurantes y cafés, el centro comercial de Dubái es el segundo más grande en el planeta. Y cuenta con moda de alta gama, algunas de las cosas de oro más baratas del mundo, e incluso un simulador de aviones de paseos en el parque de atracciones a las listas del Burj Khalifa. Así es como es comprar en este paraíso ubicado en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos, el Dubái Mall, es uno de los centros comerciales más impresionantes del mundo entero. Y eso puede deberse a que hay mucho que hacer allí, tanto que no te puedes aburrir por nada. Siempre puedes comprar, pero también realizar actividades como visitar el acuario e incluso un parque de atracciones. Son parte de visitar este complejo del centro de mil millones de dólares, desarrollado por Mark Properties. La construcción comenzó en el 2004 y el centro comercial finalmente abrió el 4 de noviembre del 2008. Era el segundo centro comercial más grande del mundo, abriendo siempre con alrededor de mil minoristas, estableciendo tiendas. Ahora el centro comercial tiene más de 1.200 tiendas y 120 cafés y restaurantes. Actualmente uno de los más grandes y más rentables edificios de la ciudad. En enero del 2017, Forbes incluso reconoció el Dubái Mall como uno de los mejores centros comerciales de Dubái. Y hay mucha competencia. El centro comercial también tiene algo más en marcha, por eso además del tamaño, entra en juego mucho la ubicación. Se encuentra justo al lado del mundialmente famoso Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que cuesta 1.5 mil millones de dólares. Y también se construyó por Mark Properties. También aquí se encuentra la fuente de Dubái y la más grande del mundo, fuente coreografiada, el centro comercial que se encuentra en el borde de un lago artificial de 30 acres. La tienda de manzanas gigantes cuenta con el mejor lugar para tener una vista de lago, Mall y el Burj Khalifa. Desde hace una década, el centro comercial sigue atrayendo a millones de visitantes y para el 2014 hubo más de 80 millones de visitantes anualmente. Y ha seguido tirando números aún más altos. Desde el número de visitantes anuales del centro comercial super incluso, algunos de las más grandes atracciones turísticas como Times Square en 50 millones y Central Park en 38 millones. Antes de que lleguemos a todo esto del entretenimiento mundial ofrecido por el centro comercial, tenemos que echar un vistazo a las tiendas del centro comercial de Dubái. Tiene secciones donde tiendas similares se agrupan y la sección más lujosa es la Avenida de la Moda que abrió en 2018. Y parece que estás comprando en Nueva York. La selección de alta costura del centro comercial cuenta con marcas como Alexander McQueen, Valentino, Gucci, Chanel, Hermes, Cartier y muchos más. Esta expansión glamorosa tiene mármol blanco en los pisos y paredes, así como brillantes candelabros. El consumidor promedio en estas tiendas puede gastar fácilmente 5 mil dólares por visitar y salir solo con un par de artículos. A pesar de atender solo a los ricos, tiendas como Burberry han experimentado un constante aumento de las ganancias con sus ingresos brutos. Los ingresos aumentan de aproximadamente de mil millones a 2.5 mil millones de dólares en la última década. Aunque los compradores que no pueden pagar el lujo siempre pueden mirar escaparates, estas tiendas a menudo instalan extravagantes muestras de sus productos. Otra sección del centro comercial de Dubái que no te puedes perder es el Sok. Aquí es donde la cultura árabe realmente se expone al rojo vivo. Hay alrededor de 200 pequeñas tiendas que ofrecen joyas, marcas de ropa árabe, accesorios y toneladas de artesanías únicas y artículos. Pero la sección más hermosa del centro comercial es probablemente el pueblo. Esta parte del centro comercial es un mini barrio que intenta capturar el ambiente de una calle y transporte. Está justo en el medio de las tiendas de ropa casual. Aquí tienen exteriores de piedra y la calle está bordeada con cafés y restaurantes. El centro comercial también tenía 120 joyeros diferentes que venden a 18 kilates. Dubái tiene un muy popular mercado del oro que acaba siendo un 15% más barato que en otras partes del mundo. Un gramo de oro de 18 kilates cuesta alrededor de 48 dólares, que es similar al precio de Estados Unidos. Pero la diferencia es que el joyero no tiene que pagar impuestos de importación en su oro. Una parada rápida para un recuerdo de oro es la del turista más popular del centro comercial. Pero no todos los que visitan el centro comercial de Dubái están ahí por las tiendas, ya que son muchas sus actividades. El centro comercial, el más famoso, es el acuario de Dubái y el zoológico submarino, que vendió una impresionante suma de 61 mil entradas a casi 40 dólares estadounidenses, la pieza, en sus primeros cinco días. Después de abrir el acuario ubicado en el segundo piso del centro comercial, Muestra más de 300 especies de animales marinos, incluidos tiburones y mantarrayas. Está completo con un túnel de inmersión para caminar a través del mar profundo y también es el acuario más grande del mundo. Tiene un panel de visualización de 2.65 millones de galones. Incluso sin pagar la entrada, puedes tomar en uno de sus estanques gigantes y atrapar algunas criaturas marinas bastante grandes. Para los invitados que quieran ver un espectáculo, el centro comercial también tiene un cine real con 22 pantallas o puedes ver el Dubái Opera. Aquellos que quieren dedicar su tiempo más activamente, pueden probar la pista de hielo de Dubái de tamaño olímpico. Puede alquilar unos patines y aprovechar unas horas deslizándose por la pista o ver la liga de hockey sobre hielo de los Emiratos en un juego. El centro comercial también cuenta con una experiencia de karting llamada tarjeta Sabel, donde se puede conducir karts en un recorrido desafiante. También está el Emirates A380. Es un simulador de aviones A380 que permite controlar el avión de pasajeros más grande del mundo. Aviones alrededor de ciudades reales y un entrenador que ayudará a aprender a manejar y volar tu propio avión simulado. Y antes de que te des cuenta, te llevarán fuera y aterrizando como un profesional. Pues si hay una parte del centro comercial que cambió drásticamente en el 2017. Y ese es el parque de atracciones originalmente de 700 mil pies cuadrados. Tenía 15 atracciones y una variedad de actividades como simuladores de movimiento y clásicos juegos de carnaval. El parque también tiene un laberinto láser, como algunos autos chocadores y un área de juegos suaves para los niños más pequeños. Fue licenciado por SEGA, pero cuando se agotaron las licencias tuvieron que hacer algunos cambios. En 2018 reabrió como realidad virtual parque temático llamado BR Park Dubai. Con todo tipo de juegos, con bicicletas, aviones, cohetes y laberintos. Y algunos otros juegos ubicados alrededor del centro comercial para mejorar la experiencia. También cuenta con una casa embrujada, con efectos especiales aterradores. La historia de la casa gira en torno a una familia cuyo hijo desapareció y es él quien está detrás de esto. Quien sea que se anime a entrar en esta casa deben estar dispuestos a pasar una experiencia aterradora en las manos de estos parientes enojados. Si las casas embrujadas no son lo tuyo, entonces también hay Kidsania. Un interactivo, entretenimiento infantil y educativo parque temático. Y para quienes prefieren la zona de niños también hay mucho ambiente alrededor. En el centro comercial, para disfrutar de una manera más relajada, hay un delicioso café de la selva tropical que da al acuario. Y también está el Dubai Creek Tower, que es una mega réplica de una torre de observación real que se encuentra actualmente en construcción en Dubai. Y cuando esté terminado, será el más alto del mundo, a 828 pies de altura. Si eres fanático de esta réplica, te encantará el espectáculo. El espectáculo de Plotacus dinosaur foso. También apareció en el centro comercial llamado Dubai Dino. Este cuello largo proviene de Wyoming y tiene 7 metros 23 pies de altura, 24 metros 78,7 pies de largo y más de 155 millones de años. Las vacaciones familiares en el centro comercial son obviamente bastante populares. Así que por supuesto, el centro comercial tiene algunos buenos alojamientos para turistas e invitados que quieran quedarse. Y cerca hay un hotel de lujo, de 250 habitaciones, y este también se encuentra justo al lado de otros de alta gama. Alojamientos como el lujoso Skyview y el Palace Downtown Hotels. Finalmente, terminemos nuestro viaje al centro comercial con un bocado para comer. El único problema será estar eligiendo dónde para una cena informal y accesible allí. Hay varios patios de comida repartidos por el centro comercial, que cuenta con enormes cadenas de comida. Como McDonald's, Wendy's, KFC, Pat Burger y Burger King. Solo para nombrar unos pocos. Pero el centro comercial también ofrece toneladas de cocina, diferentes del Medio Oriente e Italia, al francés, británico y japonés. Algunas de las opciones más populares son panadería de Magnolia, donde puedes conseguir un pastel entero decorado por expertos de aproximadamente 85 dólares estadounidenses y la poderosa barbacoa de King. Famosa por su pecho, ambos son originalmente restaurantes de alta gama, con sedes en Nueva York. El centro comercial también cuenta con la ubicación del café Asesino en Serie, un café londinense, hipster, donde el desayuno es literalmente un sueño. Para una cena más lujosa con la vista a los favoritos lojma y nogal, lojma sirve deliciosa cocina árabe, mientras que galnut grog presenta un clásico entre desayunos y hamburguesas. El desayuno parisino es una popular elección, así como deliciosos macarrones de post y después de un largo día caminando por el segundo centro comercial más grande del mundo, una parada en boxes. Es lo ideal, donde puedes disfrutar de lo increíble de varios edificios a tu alrededor y restaurantes de clase mundial. Es definitivamente bien merecido. ¿Qué sección del centro comercial de Dubái visitarías primero? ¿Crees que el megacentro comercial se merece todo este reconocimiento? Avísanos con los comentarios. A continuación, no te olvides de presionar el botón de me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones y más contenido. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video de Top 5.